Música Una ofrencia de más de 70 mil visitantes se prevé captar a la capital michoacana durante la realización de la 11 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia a efectuarse del 18 al 27 de octubre. El año pasado fueron más de 70 mil turistas los que estudiaron aquí presentes y una derrama económica superior, casi cerca de los 90 millones de pesos. El apoyo que el gobierno del estado puso a disposición del Festival Internacional de Cine de Morelia es solo una fracción de la derrama económica que éste genera. Hay 90 millones de derrama contra 9 millones de pesos de apoyo del gobierno en el año pasado. Autoridades municipales y estatales reiteraron la importancia de este evento para el desempeño turístico de la capital michoacana. Nos permite ofertarle al turismo nacional y extranjero uno de los mejores festivales del mundo y desde luego el mejor festival de cine de México. El Festival Internacional de Cine nos permite a los michoacanos exponer a quienes nos visitan tanto del interior del país como de diversas partes del mundo la diversidad cultural y las tradiciones que nos son singulares. Enfatizaron que la inseguridad y los brotes de violencia que han afectado al territorio estatal no impidirán la buena marcha del encuentro cinematográfico. En el festival nunca hemos tenido ningún problema con ningún invitado. Siempre lo he dicho y lo he repetido años con años. La ciudad es una ciudad que los días del festival vive una fiesta. La once edición del Festival Internacional de Cine de Morelia iniciará con la proyección de gravedad de Alfonso Cuarón. Además de Morelia, se presentarán extensiones del festival en Pátzcuaro y una selección en la Ciudad de México. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.